Todo está muy bien, ¿eh? Llevas ocho semanas y media de embarazo. El emirio no está bien ubicado. Y si todo sigue normal, en treinta semanas aproximadamente vas a ser mamá de nuevo. Bueno, ahí debe decir, yo hace unos meses tuve un embarazo ectópico. No tengo que tener ningún tipo de recaudo. No, 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 ninguno. Ninguno, ninguno. Está todo normal. Supongo que estarás contenta. Veo que venías buscando desde hace rato. Te puedes festejar tranquila con el papá. Disculpe, doctor. El papá. Se va tarde. Me dejaría un momento con ella, por favor. Bueno, muy amable. Gracias. Más allá de la resaca que tengo y que me duele mucho la cabeza, quiero que sepas que me acuerdo perfectamente todo lo que te dije y el odio que te tuve anoche. Te odio. Eso dijiste. Sí, eso dio bronca. De no entenderte, no... No entender cómo me dejaste afuera. ¿Por qué no confiaste en mí? Yo quiero vivir en paz, Manu. Desde que ustedes volvieron a encontrarse, la verdad es que no la pasé bien. Bueno, gracias por la parte que me tocó. Dejame terminar. Porque en medio de toda la mierda hubo momentos de gran felicidad para mí. Y siempre estuviste vos. Bueno, una buena para mí. Yo no lo hice a propósito y no... No quería que pasara esto. Cuando estuve con Simón, yo no estaba con vos. Te pido disculpas. Está bien. Está bien. Obvio que me duele eso. Mucho, no sabés cuánto. Pero lo que más me duele es que... Que no me lo hayas dicho vos. Enterarme por una cámara. No... No lo entiendo, no... No podía. No sé. Tenía miedo. ¿Cómo te lo iba a decir? ¿Qué te decían? No sabés lo que siento desde que me enteré que estás embarazada de él. Siento que muero. Perdóname. Yo... Me tendría que haber tomado más tiempo, pero... No sé, vos me deslumbraste y yo... Te pido perdón. Perdóname. Ya está. Yo no voy a poder cambiar lo que siento por vos. Siempre va a ser igual. Estés conmigo. Estés con Simón o estés sola. Yo voy a respetar tu decisión. Lo único que te pido es que me dejes acompañarte, como sea. Quiero estar al lado tuyo. Por favor. Quiero estar. Hoy. Mañana. Y siempre. Lo único que te pido es 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 que te pido Gracias.